La plaga del escarabajo de la corteza que ataca a los pinos se ha convertido en un serio problema para el país en un momento en que se ha extendido tanto la sequía. Eso es tanto así que toca preservar los bosques, pero en medio de la sequía el problema se duplica a la magnitud. La conocemos a continuación en una historia extraída de un extenso reportaje realizado por la cadena Reuters. Aquí les presento. De acuerdo con el reportaje de la agencia Reuters, los bosques de pinos en el país se ven afectados por la plaga del escarabajo de corteza que ha atacado severamente, producto de la fuerte sequía. Los efectos más devastadores se observan en San José de las Matas de Santiago, donde se ha desarrollado el proyecto agroforestal conocido como Plan Sierra. El saneamiento consiste en identificar los pinos que han sido atacados, que se identifican bien dos pequeños orificios que se pueden ver en los pinos. Esos orificios indican que ya penetró el escarabajo. La tarea inmediata es eliminar los pinos afectados para evitar que la plaga se propague hacia otras zonas. Lo que se debe tener es el cuidado de que efectivamente los pinos que se corten sean los que haya que cortar porque estén infectados. La agencia noticiosa extranjera incluye en su trabajo audiovisual a Inmaculada Adames, subdirectora del Plan Sierra, y quien explica los esfuerzos para controlar la plaga. Los drones localizan los focos y envían información georreferenciada inmediatamente al sistema de información geográfica de Plan Sierra, donde se produce el mapa de ubicación. La ejecutiva del Plan Sierra cuantifica el posible impacto. Primero es identificar, segundo marcar y tercero, dependiendo de la magnitud del foco, pues se envían el número de motocerrista, descortezadores, y luego entra una empresa forestal que se va a encargar de arrastrar y llevarse la madera después de descortezada y curada. El nombre científico del escarabajo de la corteza es IPS Caligrapus. A través de distintos dispositivos instalados en los pinares, se busca atrapar a los insectos y eliminarlos. Silvania Lima, CDN.